Quedarse en blanco en un examen es lo peor, pero ¿por qué no inventárselo? Hoy en Hazte la Lista, las 10 respuestas más locas. Haya la X. No hay término medio, o te gustan las matemáticas o las odias. Y lo que piensa este alumno está bastante claro. Al problema de hallar la X le encontré una solución muy evidente. Siguiente problema... Una relación filosófica. Si en lugar de odiar las matemáticas te encanta la filosofía, pues haz como este alumno. En el examen le pedían establecer una relación entre Sócrates y la filosofía. Y eso mismo hizo. Desde ese día empezaron su historia de amor. Palabras opuestas. El alumno que hizo este examen de gramática inglesa lo tiene claro. El opuesto de bueno es malo, el de negro es blanco y el de original es... ¡Chino! Sí, para este estudiante, chino es sinónimo de copia. Hombre, la verdad es que viendo las cafeterías chinas de Sunbugs Coffee... La opción C. Si no te sabes la respuesta, lo mejor es inventarla. Aunque a veces el alumno se la inventa porque sí. Como es el caso de Judy, que no pudo dejar escapar la oportunidad de expresarse y responder... ...que el chico del dibujo ni estaba triste ni contento. Simplemente era feo. La respuesta corta. Si la pregunta del examen te pide que expliques brevemente qué es el agua dura, pues ya se sabe que el alumno hará lo mínimo para contestar. Tan solo le basaron tres letras para responder. Y además, con bastante gracia, ¿no? Nombra los cuadriláteros. Hay veces que el enunciado del ejercicio no se entiende y deja espacio a la imaginación. Por ejemplo, si te dicen que nombres los cuadriláteros, pues ¿por qué no se van a llamar Bob, Sam, Teddison, Kate y Harry? Dibuja una célula vegetal. Parece que no hay mucho margen para la creatividad en un examen de ciencias, pero nada más lejos. El alumno dibujó con mucho arte y mucho humor lo que le pedían una célula vegetal con sus órganulos, claro. Un poco de historia. Muy poco has tenido que estudiar en un examen de historia. Si a la pregunta ¿qué acabó en 1896? Respondes 1895. En realidad no está mal la respuesta, pero intuimos que los tiros no van por ahí. ¡Suerte! Preguntas imposibles. Si vas a poner un examen en algún momento de tu vida, ten en cuenta que si pueden, te van a trolear. Incluso en un examen muy simple de matemáticas, el alumno usará la razón a su favor. Y si le pides que dibuje cómo será dentro de cien años... Warren, descansa en paz. El alumno romántico. Y si sabes que vas a aprobar y no necesitas el punto extra que te ofrecen, pues siempre puedes sacar el lado más romántico y más bonito. Este alumno se dejó llevar por su corazón y respondió que la fuerza más poderosa de la Tierra era el amor. ¿Cuál es la respuesta más loca que has escrito en un examen?